Hola, les habla Miguel Ángel Rocha, una vez más aquí con ustedes. En esta ocasión vamos a ver una pequeña aplicación que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, que es Exposed Framework, es decir, Exposed Framework. Es una de las aplicaciones que pues actualmente es de las más utilizadas, ya que nos permite hacer bastantes cambios. Ahorita les voy a explicar cómo funciona esta aplicación y sus funciones. Entonces, primero es esta aplicación de aquí, Exposed Installer. Esta es una aplicación que nos permite aplicar mods de apariencia, ya sea de toda la interfaz, de lock screen de todo en general, o también de rendimiento a la ROM, ya sea Stock o CyanogenMod, funciona sin ningún problema a partir de 4.0.3 según el desarrollador. En pocas palabras, para resumir lo que es esta aplicación, nos permite instalar funciones o cambios del sistema sin necesidad de estar instalando o modificando la ROM. Esta aplicación, una vez instalada, se conforma de lo que vienen siendo unos módulos. Los módulos, en pocas palabras, son aplicaciones que hacen los cambios en el Framework o en el System y utiliza los servicios de la aplicación de Exposed Installer para poder realizar el cambio. Espero me haya explicado más o menos cómo funciona, pero de igual manera ahorita les voy a enseñar cómo se instala y cómo se utiliza lo más básico. Como siempre, yo en la descripción les voy a dejar el link de descarga, pero no de la aplicación, sino directamente a la página del desarrollador para que al momento que ustedes vean este video y descarguen el Exposed Installer, se descarguen la versión más actualizada y no pues la que yo tengo ahorita, porque constantemente está recibiendo actualizaciones. Bueno, una vez que la hayan descargado, vamos a proceder a instalarla, la seleccionamos, le damos clic en Instalar, le damos en Instalar y esperamos a que se instale. Una vez instalada, le van a dar clic en Abrir y esto vendría siendo la interfaz de la aplicación. La verdad es muy intuitiva de utilizar, viene en español, por lo cual no tenemos ningún problema. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Framework y vamos a darle clic en Instalar, Actualizar. Nos pedirá permisos de superusuario, se los van a conceder y les va a aparecer este mensaje. Le dan clic en Aceptar. Una vez que hayan hecho esto, vamos a proceder a reiniciar. Una vez que haya encendido nuevamente, regreso con ustedes. Una vez que haya encendido, van a buscar en su cajón de aplicaciones la aplicación de Instalador Exposed y vamos a ir ahora al apartado de Descarga. Como recordarán, al principio del video les expliqué que esta aplicación nos permite hacer cambios en el sistema, pero para ello necesitamos los módulos, son las aplicaciones que utilizan los servicios de esta aplicación para poder hacer los cambios. Aquí van a encontrar una gran cantidad de módulos a descargar. Ya es cuestión de que ustedes vayan descargando y probando los que sean de su agrado. Hay varios módulos que dependiendo de la versión de Android que tengan no van a aparecer. Ustedes, de igual manera, yo aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link de donde hay un listado de módulos donde ustedes pueden descargarlos e instalarlos en su celular y ver si funcionan o no. No todos son compatibles, por eso no aparecen muchos, pero están en constante actualizaciones. La verdad, hay muchísimos módulos. Ya es cuestión de que ustedes, como les digo, prueben los que les gusten y puedan aplicar los cambios. Cada módulo que se descarguen o se instalen por fuera hay que activarlos con esta aplicación, con la de Exposet Installer. Para ello vamos a ir atrás y cuando estemos en la interfaz o en el menú de la aplicación vamos a ir a Módulos y aquí nos aparecerá toda la lista de los módulos que hemos instalado. Los módulos por defecto vienen deshabilitados. Uno los tiene que habilitar manualmente y para ello los vamos a tildar. Al momento de tildarlos lo que hacemos es activar el módulo para poder utilizar las funciones que nos ofrecen. Una vez que hayamos hecho esto tenemos que proceder nuevamente a reiniciar el teléfono. Voy a proceder a reiniciarlo y regreso con ustedes. Una vez que lo hayan reiniciado vamos nuevamente a ir a la aplicación de Instalador Exposed. Cuando algún cambio que hayamos hecho no nos agrada o no nos gustó o por X razón nos está dando problemas para quitar esos cambios es tan sencillo como ir a la aplicación ir a los módulos y destildar la aplicación. Nos va a parecer que el módulo está actualizado y que tenemos que reiniciar para que los cambios se apliquen. Cuando nosotros destildemos, reiniciamos y todos los cambios que hayamos efectuado con ese módulo se habrán deshabilitado y desaparecido. Pues espero les haya gustado y más que nada ha funcionado y nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.